Hola a todos, bienvenidos a este video en el que voy a resolver un conjunto de problemas de exámenes de admisión de física para la carrera de ingeniería. Hay que tener en cuenta que uno de los principales asuntos que han venido variando son los contenidos, entonces en este video voy a poner únicamente los temas que se refieren a los contenidos que actualmente se están revisando en el nivelatorio. Entonces, he eliminado los temas que no tienen nada que ver como por ejemplo trabajo de energía, calor y temperatura que ya no se evalúan ahora en el nivelatorio y he dejado únicamente los temas que sí se consideran como parte del contenido. Dentro de lo primero que debemos resolver es el tema que tenemos aquí, decimos se mide la masa a una sustancia y se obtiene 504.30 gramos. ¿Cuántas cifras significativas tiene esta medición? Lo primero que debemos considerar es que esta cantidad es una masa y la masa está escrita como 504.30 gramos. Entonces, cuando nosotros hablamos de cifras significativas, también abreviado como CS, estaríamos hablando de que son todas las unidades, todos los valores que están considerados en la medición, incluidos los ceros que están al lado de la derecha. Por lo tanto, para este análisis deberíamos considerar que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cifras significativas. Para este ejercicio deberíamos considerar de que esta medición tiene 5 cifras significativas y por lo tanto la respuesta sería el literal C. Este examen fue evaluado el 5 de diciembre del 2018. Recuerden, tenía temas de trabajo de energía, potencia y también lo que es calorimetría. He eliminado esos temas, por lo tanto, solamente van a haber temas de lo que concierne al contenido actual. La segunda pregunta dice, ¿cuál de los siguientes enunciados corresponde a una cantidad vectorial? Bueno, recordemos un poco lo que era una cantidad vectorial. La cantidad vectorial no era nada más que una cantidad que tiene, para que sea vectorial, debe tener magnitud y debe tener dirección. Esto hace que una cantidad sea vectorial. Entonces, de acuerdo a lo que observamos ahí, nosotros podríamos decir que la altura del edificio tiene una magnitud, que es 8 metros, pero no tiene dirección. Entonces, esta no es. Un cuerpo tiene una masa de 2 kilogramos, tiene magnitud 2 kilogramos, pero no tiene dirección. Tampoco es. El volumen del agua tiene una magnitud, pero no tiene dirección. Y en este caso, como en ese nivelatorio también consideraban calorimetría, hablan de la temperatura, pero la temperatura es una cantidad de escalar. La única que sería una cantidad vectorial sería la velocidad del automóvil. Recuerden que esto vendría a ser la magnitud, 60 kilómetros por hora. Y cuando le dicen hacia el norte, vendría a ser la dirección. La dirección vendría a ser norte. O sea, la cantidad vectorial tiene magnitud y tiene dirección. La respuesta en este caso sería la cantidad vectorial de D. Sigamos revisando un poco la siguiente pregunta, que esté relacionada con el contenido que estamos revisando. Dice, la velocidad media y la velocidad instantánea de objetos serán las mismas. Sí. Bueno. ¿Cuándo la velocidad media y la velocidad instantánea van a ser las mismas? La velocidad media y la velocidad instantánea. ¿Cuándo van a ser las mismas? ¿Cuándo van a ser iguales? La única forma en que estas cantidades sean iguales, vamos a ponerlo así. Velocidad media era definida de esta forma. ¿Cuándo va a ser igual a la velocidad instantánea? La única forma en que la velocidad media y la velocidad instantánea sean iguales, es que estemos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. En un movimiento rectilíneo uniforme, tanto la velocidad media y la velocidad instantánea obtienen el mismo valor. Por lo tanto, de acuerdo a las alternativas que tengo aquí, ¿cuándo van a ser iguales? Van a ser únicamente iguales cuando sea MRU. Y MRU implica que la aceleración es igual a cero. La respuesta aquí vendría a ser el literal D. El único fenómeno físico en cinemática en la cual la velocidad media y la velocidad instantánea son iguales, es en el movimiento rectilíneo uniforme, y por lo tanto implica que la aceleración del objeto es cero. Pregunta 4. ¿Considera las siguientes afirmaciones y selección de la incorrecta? Esto va a ser importante cuando ustedes estén resolviendo la evaluación. Bueno, aquí está, esta es la clave, la parte que sea incorrecta. De acuerdo a esto, estaríamos hablando de un análisis, todos hablan de un gráfico, entonces sería análisis gráfico del movimiento. Dice, en un gráfico de velocidad-tiempo, podemos obtener el desplazamiento de la partícula calculando el área bajo la curva. Esto es verdadero. El área bajo la curva en un gráfico de velocidad-tiempo me da el desplazamiento, sí. En un gráfico de aceleración-tiempo, podemos obtener el cambio de la velocidad de la partícula calculando el área bajo la curva. Sí, efectivamente, en una gráfica de aceleración-tiempo podría determinar eso. Dice, en un gráfico de aceleración-tiempo, podemos obtener el desplazamiento de la partícula calculando la pendiente de la curva. Esto es falso. Un gráfico de aceleración-tiempo, por lo general no calculamos la pendiente, en este caso me están diciendo que calculamos la pendiente. Por lo tanto, las D y la E deben ser verdaderas. Dice un gráfico de posición-tiempo, podemos obtener la velocidad de la partícula calculando la pendiente de la curva. Efectivamente, esto es verdadero. Y la última dice, en el gráfico de velocidad-tiempo, podemos obtener la aceleración de la partícula calculando la pendiente de la curva. Esto es verdadero. La incorrecta vendría a ser el literal C. ¿Por qué es incorrecta? Porque si ustedes están haciendo un gráfico aceleración-tiempo. Aceleración-tiempo. Y dice, la pendiente de la curva, ustedes tendrían la pendiente de la curva, sería la pendiente de esta gráfica que está aquí. En este caso estoy hablando de una aceleración variable, pues, ¿no? Y la pendiente de esta curva vendría a estar en qué unidades. Quedaría, en la vertical tengo metros sobre segundos al cuadrado, y en la horizontal tengo segundos. La pendiente, recuerden que es la tangente de este ángulo, pues, ¿no? Entonces, aquí les quedaría que este es equivalente a metros sobre segundos al cubo, lo cual no tiene un concepto físico, al menos no al nivel de admisiones. La respuesta incorrecta, o sea, la respuesta sería literal C, que es la afirmación incorrecta que ellos están haciendo. Dense en cuenta que me salto del problema 4 al problema 7, porque efectivamente el problema 5 y 6 eran ejercicios de trabajo y energía. ¿Qué dice el problema 7? Si el vector C menos D tiene una magnitud de 7 unidades, y si además se conoce que la magnitud de C es 3, y de D es 4 unidades, nos piden determinar el ángulo entre los vectores. Cuando les dicen el ángulo entre los vectores, lo primero que se nos viene a la mente es producto punto. Recuerden que una de las aplicaciones de producto punto es ángulo entre vectores. Ángulo entre vectores podríamos ir por producto punto. Sin embargo, no tengo las coordenadas de los vectores, no tengo la magnitud de producto punto, no tengo cómo calcularlo. Entonces esto más sería un problema de vectores en dos dimensiones. Vamos a hacer un procedimiento numérico, en el cual nosotros vamos a asumir que el vector C es este vector que está aquí así. Voy a ponerlo, voy a dibujarlo. Este va a ser el vector C. Este va a ser el vector D. No sabemos en qué dirección estén, por eso nos están pidiendo determinar cuánto es el ángulo entre ellos. Lo cierto es que nos dicen que si el vector C-D tiene una magnitud de 7, ¿quién vendría a ser el vector C en este caso? C está horizontal, D está de esta forma. C-D, si ustedes hacen el procedimiento de diferencia de vectores, ustedes van a darse cuenta de que C-D es este vector que está aquí. Y ya les voy a explicar cómo se lo determina. Gráficamente, ustedes ubican el origen del vector en la parte de la flecha del vector C-D. La flecha va en la parte positiva, este es el C. Y el negativo va en el origen del vector. Entonces este es el vector C-D. La otra forma que ustedes pueden saber quién es el vector C-D es gráficamente, ¿no? Entonces si ustedes tienen que este es el vector C. Voy a hacerlo rápido aquí. Este es el vector D. Si ustedes quieren saber el vector C-D, lo que hacen es trazar el vector menos de aquí. Aplican paralelogramo. El paralelogramo les indicaría de que es este vector de aquí. Y este vector, si se da cuenta, tiene la misma forma que el vector que tienen acá. C-D. C-D y C-D. Bueno, entonces lo que tengo ahí es un triángulo. Un triángulo simple donde yo ya sé que la magnitud de esto... es 7. La magnitud de esto de acá ya me dicen que es 3. Y la magnitud de esto de acá ya me dicen que es 4. Lo más práctico que podrían hacer aquí es aplicar la ley del coseno. Conociendo que el ángulo que quieren calcular es este de aquí. O sea, la ley del coseno dice que... En este caso sería R al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado más D al cuadrado. Recuerden que todo esto va en magnitud. Menos dos veces C por D por el coseno del ángulo entre esos vectores. Esto quedaría R al cuadrado que es 7 al cuadrado igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado menos dos veces por 3 y por 4 por el coseno del ángulo. Bueno, de aquí ya estas matemáticas son simples despejes. Tienen que despejar este ángulo que está aquí. Todo lo que está sumando pasa a restar. Aquí quedaría 49 menos 9 menos 16. Esto es 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16. Como están sumando pasa al otro lado a restar. Dividido para 4 por 2, 8. Y 3 por 8, 24. Que haría dividido para menos 24. Esto es igual a coseno de fi. Y bueno, eso básicamente es... Lo que se conoce como coseno inverso. Para poder despejar el ángulo. El ángulo les quedaría igual a 180 grados. Si ustedes utilizan la calculadora, les va a quedar que el ángulo es 180 grados. Y con eso ustedes pueden decir que la respuesta de este problema es literal E. También pueden haber hecho gráficamente, pero tal vez este es un procedimiento que les ayude a repasar también lo que es la ley del coseno. 180 grados. Utilicen la calculadora con el arco coseno o coseno a la menos 1. El problema 8 habla del producto vectorial A cruz B. Entonces aquí ustedes pueden aplicarlo de las matrices. Pero para no aplicarlo de las matrices voy a explicarles un procedimiento que lo explico en mi video de la parte teórica. Donde ustedes van a hacer el producto cruz entre esos vectores. Me piden el producto vectorial A cruz B. Entonces A cruz B. No va a ser nada más que... Esto es A. Más J menos 2K. Producto cruz con B que sería 4I menos J. Nos piden únicamente el producto cruz entre ellos. Así que no debería ser ningún problema. Aquí lo que yo aplico es este diagrama aquí que era I, J, IK que me ayudaba a determinar. Si yo hacía el producto cruz de I y J, eso me iba a dar K. Si yo hacía el producto cruz entre J y K, eso me daba I. Y cuando era lo contrario, lo único que hacía era ponerle el signo negativo. Entonces veamos. Vamos a hacer el producto cruz entre 3I y 4I. Ya sabemos también que haría aquí 3I producto cruz con 4I. ¿Qué más debería escribir? Viene ahora 3I con menos J. Le pongo más. Estoy aplicando distributiva. 3I producto cruz con menos J. Ese es el primer término. Luego pongo más. Ahora voy con el término J. Más. J que hace el producto cruz con quién? J producto cruz con 4I. Y otra vez J que hace el producto cruz con menos J. Continuando esto, el último término que haría menos 2K. Menos 2K producto cruz con 4I. Y menos 2K producto cruz con menos J. Si ustedes observan eso, entonces debería ser el producto cruz entre ellos. Aquí me faltó poner el producto cruz con menos J. Sería así. Producto cruz con menos J. Vamos a ponerlo así para no confundirlo. Entonces, recordemos. Aquí, cuando hacen producto cruz de un vector por el mismo vector en esta misma dirección, esto es 0. J con J también se hace 0. Y me quedarían solamente 4 términos. Entonces, ¿qué diría? 3I cruz menos J. 3 por 1 menos 3. Y cruz J. Y cruz J nos da K. Entonces, sería menos 3K. Seguimos ahora con el segundo término, que sería este aquí. J cruz J cruz I. J cruz I. J cruz I sería, como estoy en dirección contraria a mi sistema que he graficado aquí, sería menos negativo. Menos 4K. El siguiente sería menos, bueno, el menos podemos guardarlo. K cruz I. K cruz I nos da J. Con este menos se daría menos. Y como es 4 por 2 sería menos 8J. Y el último quedaría K cruz J. K cruz J es menos I. Pero tengo menos por menos más y por menos menos. Así que quedaría menos. Quedaría 2I. Sumo todo lo que tenga que sumar. Aquí quedaría menos 2I. Menos 8J. Y menos 7K. Y la respuesta sería literal B. Bien. Entonces, pueden hacerlo de esta manera o pueden utilizar este procedimiento para comprobarlo. La otra es que ustedes utilicen el procedimiento de las matrices y los determinantes. Que también lo expliqué en la parte teórica. Siguiente problema es el problema 9. Es un problema bastante interesante. Digamos que es un problema de nivel de dificultad un poco alto. Porque nos piden determinar, a partir de este gráfico, la magnitud de la velocidad media de todo el movimiento. Entonces, lo primero que tienen que darse cuenta es que es una gráfica de aceleración versus posición. No es una gráfica de aceleración versus tiempo. Entonces, esto lo dificulta un poco. Sin embargo, lo podemos resolver. En el primer tramo es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Voy a hacer una gráfica aquí. Que parte del origen. Y voy a decir que vamos a movernos en esa dirección. Hasta 25 metros es un MRV. Porque si se dan cuenta, es X0. Esto es X igual 0. Esto es 25 metros. Y esto es 55 metros. Lo vamos a poner aquí. Entonces, de 0 a 25 es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Porque tengo aceleración constante. Tengo una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. De acuerdo a este gráfico. Nos dicen que parte desde el reposo y desde el origen. Si parte desde el reposo, significa velocidad inicial 0. Sin embargo, cuando llegue acá, va a tener una velocidad que no sabemos cuánto es. Pero la vamos a determinar para poder calcular la segunda parte. Que de acuerdo a esto, esta parte vendría a ser un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la gráfica dice que la aceleración aquí es 0. Es un MRV debido a que su aceleración es 0. Entonces, nos pide la velocidad media de todo el recorrido. Por definición, velocidad media. Es desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Sobre el tiempo total. El desplazamiento desde este punto de aquí. Hasta este punto de acá. El desplazamiento está claro. El desplazamiento es 55 metros. Y es 55. La parte que no conocemos es cuánto tiempo transcurre desde este punto. Hasta este punto de acá. Para poder determinar cuánto tiempo transcurre entre esas dos posiciones. Lo que hacemos es analizar primero el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el MRV nosotros podríamos calcular el tiempo. Pero para eso necesitamos también un poco la velocidad aquí. ¿Cuánto es la velocidad en este punto? Que me vendría a ser la velocidad constante para todo este trayecto acá. Porque la segunda parte es un MRV. Entonces, calculemos esa velocidad B. Esto es BO más A por T. Pero no tengo el tiempo. Entonces no puedo utilizar esa ecuación. Podría utilizar esta ecuación. En esta ecuación, conozco que la velocidad inicial es 0. Entonces si hace 0, quedaría que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por la aceleración que es 2 y el desplazamiento que es 25. Eso es 25 por 400. La velocidad a esta posición nos va a dar 10 metros sobre segundo. Y con esta velocidad que tengo aquí, ya sé que es la velocidad de MRV en la parte de acá. Y también sé que es la velocidad que puedo reemplazar aquí para calcular el tiempo del primer intervalo. ¿Cuánto sería el tiempo del primer intervalo? El tiempo del primer intervalo sería, como parte del reposo, esto nuevamente es 0. Quedaría B sobre A. Esta velocidad ya la tengo calculada que es 10. La aceleración es 2. El tiempo del movimiento rectilíneo uniforme es 5 segundos. Mucho ojo con esto. Este tiempo es únicamente en este intervalo de tiempo aquí. El MRV. Eso es 5 segundos. ¿Cuánto sería el tiempo en el MRV? Para el tiempo en el MRV lo que hago es calcular aplicando la única ecuación que tengo. B es igual a desplazamiento sobre tiempo. El desplazamiento en la segunda parte es de 25 a 55. Eso es 30. ¿Verdad? 30 sobre T es igual a la velocidad. Ya sabemos que es un MRV. En la segunda parte la velocidad ya la hemos determinado como 10. Por lo tanto, el tiempo en la segunda parte es 3 segundos. La primera parte son 5 segundos. La segunda parte son 3 segundos. Mucho ojo con esto. Entonces debería dividir esto para 8. Si ustedes dividen 55 para 8 les va a dar aproximadamente 6.9 metros sobre segundo. Y con eso ustedes tendrían el literal C. Bien. Esa sería la parte de este problema que es un poco interesante porque es una gráfica de aceleración versus posición. Calculamos el tiempo en el primer tramo que es un MRV y luego calculamos el tiempo en el segundo tramo que es un MRV. Por eso utilizo únicamente esta ecuación que ven ahí. El problema 10 dice, durante un clásico del astillero, el arquero vanguera patea un balón con una velocidad de 30 metros sobre segundos y ángulo de 40 respecto al césped. Si se desprecia la resistencia del viento, se termina la altura máxima a la que llega el balón. Entonces, gráficamente lo que deben considerar es, este es el balón. Esto es BO. Este es el ángulo. Va a llegar a una altura máxima. ¿Qué pasa cuando llega a la altura máxima? La altura máxima implica que la velocidad en Y es cero. Y aquí lo que recomiendo primero es obviamente calcular VOY. VOY sería VO seno del ángulo. Tienen los datos. Aquí tienen VO. Esto de aquí es VO. Este es el ángulo, 40, con respecto al horizontal. Y con eso ustedes calcularían que VOY es igual a 30 seno de 40. O lo que es lo mismo que VOY es igual a 19.28 metros sobre segundos. Con esta velocidad inicial en Y, ustedes pueden aplicar la ecuación de movimiento vertical. A, conociendo que llega a la altura máxima. Y cuando llega a la altura máxima, esto se hace cero. Sería cero igual a VOY al cuadrado. Menos 2 veces por gravedad. Y en este caso es H máximo. De esta ecuación lo único que no conocen es H máximo. Y reemplazan, pues no. Les quedaría menos 19.28 al cuadrado. Igual a menos 2 por 9.8. Y por esa H que estamos calculando. Si despejan ustedes H con la calculadora. Esto aquí, el 2 y el 9.8 están multiplicando. Pasan al otro lado a dividir. Les quedaría 18.96 metros. Y obviamente el valor más cercano a la respuesta vendría a ser literal D. Aunque, en este caso, dependiendo de las unidades que estén trabajando. Se la podría aproximar a 19. De hecho, el valor más cercano vendría a ser 19. Yo marcaré aquí 19. Más cercano. Si trabajan con gravedad 10, probablemente les salga otro valor. Pero en todo caso, este es el procedimiento. Habría que ver. Ustedes siempre tienen que ver con qué gravedad tienen que trabajar en el enunciado del problema. Eso lo indican en la primera página del examen. El problema número 11 dice. Una caja de 10 kilogramos se encuentra sobre una superficie horizontal. Y es empujada con una fuerza F paralela a la superficie. ¿Qué estaría ocurriendo? Nosotros deberíamos hacer. Vamos a asumir que esta es la caja. Tiene la masa M. La masa M es 10 kilogramos. Es empujada con una fuerza F de 15 newtons. Fuerza F horizontal. Voy a asumir que la están empujando en esa dirección. La caja acelera. Ya les están diciendo que acelera a 0.4 metros sobre segundos al cuadrado. Nos piden determinar el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces el diagrama de cuerpo libre lo que debería graficar, además de la fuerza F, vendría a ser esa fuerza de fricción. El peso, que vendría a ser un vector siempre vertical hacia abajo. Y la normal vendría a ser un vector siempre perpendicular a la superficie de contacto. Entonces lo que podríamos aplicar ahí es, sumatoria de fuerzas en X tiene que ser 0. 0 cuando está en reposo, en equilibrio. En este caso nos están dando que tiene aceleración. Entonces masa por aceleración positivo hacia la derecha. Porque hacia la derecha es que tiende a moverse el sistema, el bloque. Que haría F menos fricción igual a masa por aceleración. Aquí lo que me piden es, por definición, fricción cinética es new por normal. Y este es igual a masa por aceleración. Y ahora sí, sumatoria de fuerzas en Y. Es sencillo lo de sumatoria de fuerzas en Y. Decimos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Pero, ¿por qué hago sumatoria de fuerzas en Y? Porque necesito saber cuánto es la normal. En este caso es sencillo. Porque haría normal menos peso igual a 0. Que haría que la normal es igual al peso. Y por lo tanto la normal es igual a M por G. Este valor de la normal lo puedo reemplazar acá. Y quedaría que F menos mu por MG. Va a ser igual a MA. Y de ahí puedo despejar el coeficiente de fricción. Si despejamos el coeficiente de fricción. Quedaría, bueno, aquí despejando F menos MA igual a mu MG. Entonces mu les queda igual a la fuerza aplicada menos la masa del bloque por la aceleración del bloque. Dividido para la masa del bloque por la gravedad. Todos estos datos si conocemos. Ustedes reemplazan con la calculadora y les va a dar que mu es 0.11. Sería recomendable que pongan pausa al video y puedan calcular este valor utilizando su calculadora. Y así mismo con el resto de problemas. Problema número 17 dice una liebre y una tortuga compiten en una carrera de un kilómetro de largo. La tortuga con rapidez constante. Bueno, cada una va con una rapidez constante, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que tenemos una pista. De un kilómetro de largo. Entonces, aquí está. Voy a poner del lado superior y del lado inferior. Del lado superior voy a poner la liebre. La liebre se encuentra aquí. Y en la parte de acá voy a poner a la tortuga. Y nosotros vamos a considerar a partir de ahí los datos. La liebre. Bueno, esto lleguemos a metros. Sería mil metros. Mil metros. Y decimos que la tortuga va con una rapidez constante de 0.2. Esto va con una rapidez constante de 0.2 metros sobre segundo. La liebre corre una máxima rapidez. Ella va mucho más rápido. Y va a 8 metros sobre segundo. Muchísimo más rápido. Hacia la meta durante 0.800 kilómetros que vendrían a ser, de acuerdo a la conversión de unidades, esto vendría a ser 800 metros. Entonces, dice, ¿cuánto tiempo máximo puede estar detenida la liebre para alcanzar la tortuga antes de que llegue a la meta? Entonces, la liebre avanza. Hasta aquí, vamos a decir que aquí es 800. Se detiene a descansar. Hay un intervalo de tiempo que se detiene ahí y luego continúa. Y continúa a su rapidez máxima que es 0.8 metros sobre segundo. La tortuga nunca se detiene. Bueno, entonces nosotros podríamos, con el dato de la tortuga, calcular todo este tiempo que se demoraría la tortuga. ¿Cuánto se demoraría la tortuga en hacer todo este tiempo? Se vería, como velocidad va a ser igual a, o la rapidez va a ser a la distancia sobre el tiempo. En este caso, como es línea recta, velocidad y rapidez en magnitud son la misma. La rapidez tiene la magnitud de la velocidad. Entonces, aquí yo podría despejar el tiempo que se demora la tortuga. El tiempo que se demora la tortuga sería los 1000 metros dividido para la rapidez de la tortuga, que es 0.2. Esto me da un total de 5000 segundos. Entonces, para que la liebre gane, porque dice que la liebre debe alcanzar la tortuga antes de que llegue a la meta, la liebre gane, tiene que demorarse máximo este tiempo. Máximo debería demorarse ese tiempo, 5000 segundos. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoró en la primera parte antes de que descanse? De aquí a acá, en este trayecto, estoy poniendo de color naranja, son 800 metros. El tiempo va a ser igual a la distancia, que es 800, es un MRU, dividido para la rapidez, que es 8. 800 metros dividido para 8. Eso me da 100 segundos. ¿Cuánto se demoraría en esta otra parte de aquí, en este trayecto de acá? Igual es un MRU. Y ese tiempo sería los 200 metros, dividido para 8. No puede ir más rápido, es distancia sobre rapidez. Magnitud de la velocidad, ¿no? Y ese tiempo me va a dar 25 segundos. Entonces, ¿cuánto tiempo la liebre podría estar en reposo en este punto, en esta región de aquí? Lo máximo que podría estar sería la suma de 100 más 25, y tendría que dar 5000. Entonces, lo que tienen que hacer es, obviamente, la diferencia. El tiempo total que la liebre puede estar sería 5000, para poder ganar. Y esto es el tiempo en el primer tramo, más el tiempo en el reposo, más el tiempo en el segundo tramo. Y este es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto tiempo debería estar en reposo? Por lo tanto, el tiempo que podría estar en reposo, no va a ser nada más que 5000, menos T1, que es 100, y menos T2, que es 25. Entonces, si ustedes hacen los cálculos, le va a dar que eso es igual a 4875 segundos. Y tira el cero. A medida que van avanzando los problemas, los problemas se vuelven un poco más complicados, porque obviamente su asignación de puntaje también es más alta. Este es un problema de MRU, de encuentro de móviles. El problema número 18 es un problema de dinámica. Un problema interesante. Vamos a resolverlo de manera ordenada. Primero, dicen, el bloque de la figura A tiene un peso. Ya nos dicen el peso de A. El peso de A nos dicen que es 2.5 newtons. También nos dicen cuánto es el peso de B. Vamos a anotarlos acá como datos para no estarlos reescribiendo. Entonces, vamos a poner aquí peso de A es 2.5 newtons. Peso de B es 4.5 newtons. El coeficiente de fricción cinética entre todas las superficies es 0.4. Calcule la magnitud de la fuerza horizontal F necesaria para arrastrar B a la izquierda. O sea, este bloque se mueve hacia la izquierda, nos piden F. Es obvio que si el bloque B se mueve hacia la izquierda, el bloque A se va a mover hacia la derecha. Voy a poner aquí, para que quede claro, que este es el movimiento del bloque B y el bloque A se va a mover hacia allá. Vamos poniendo nuevamente esto. Este es el movimiento del bloque B y este es el movimiento del bloque A. Lo cual sería lógico. Así se deberían mover. La cuerda está atada aquí y nos piden cuánto vale F. Nos preguntan cuánto vale esta fuerza F que tenemos aquí. Mi recomendación aquí sería primero hacer el diagrama del cuerpo libre del bloque A. Diagrama del cuerpo libre del bloque A y ahí podríamos despejar algún incógnito. El bloque A quedaría de esta forma. La tensión, porque hay una cuerda hacia allá. Si el bloque A tiende a moverse hacia la derecha, la fricción se opone a ese movimiento, es la fricción A. Aquí sería la normal A. Y aquí vendría a ser el peso A. Planteamos la ecuación. Sumatoria de fuerzas debería ser igual a cuánto. Dice que van a rapidez constante. Aquí está la clave. Si van a rapidez constante, significa que están en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X tiene que darnos cero. Positivo hacia donde siempre les recomiendo que consideren positivo en la dirección del movimiento. En este caso quedaría T menos fricción A igual a cero. Y por lo tanto la tensión va a ser igual a la fricción A. ¿Cuánto vale la fricción A? La podríamos calcular. Por definición, fricción es igual a mu por normal. En este caso sería normal A. De acuerdo a esto, ya hemos analizado que la sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser cero. Para el bloque A. Positivo hacia arriba. Y quedaría normal A menos WA igual cero. Que haría que la normal A es igual a WA. BA y por lo tanto la normal A es igual a más... Bueno, no necesito la masa porque ya tengo como dato el peso. O sea, sería únicamente el peso. Normal A igual a magnitud del peso de A. Tensión va a ser igual a mu por el peso de A. Y esos valores sí los tenemos. La tensión va a ser igual a mu que vendría a ser 0.4. El peso de A es 2.5. Y si ustedes multiplican esto, les queda que la tensión es igual a un newton. Listo. La tensión es igual a un newton. Con eso nosotros vamos a poder avanzar en cuanto al diagrama de cuerpo libre del bloque B. Mucho ojo con esto. Diagrama de cuerpo libre del bloque B. Para que ustedes puedan entender un poco el diagrama de cuerpo libre del bloque B, ustedes van a tener que considerar todas las fuerzas que actúan sobre el bloque B. Eso es básicamente el diagrama de cuerpo libre. Este es el bloque B. ¿Qué fuerzas estarían actuando sobre el bloque B? Lo primero es la fuerza F, que nos la han impuesto ahí, F. El bloque tiene una fricción con la superficie del suelo que vendría a ser FB, la fricción del bloque B. Hay una cuerda, por lo tanto lo más probable es que haya una tensión ahí. Como el bloque B se mueve hacia la izquierda, la fricción con el bloque A se guía en esta dirección, F.A. Va en esa dirección porque consideramos que va hacia arriba, hacia la izquierda del bloque. Esa es la fricción se opone. Aquí deberías poner el peso de B, vertical hacia abajo. La normal que ejerce el piso sobre el bloque de B. Y también la normal que ejerce el bloque A sobre B, que se llama normal A. Que es en magnitud idéntica a esta que pusimos acá. Es idéntica. Ese sería el diagrama de cuerpo libre real del bloque B. Eso nosotros hacemos nuevamente sumatoria de fuerzas en X. Para poder establecer cuánto vale F. Vamos a ponerlo acá abajo. Sumatoria de fuerzas en X. Tiene que ser igual a 0. Positivo en la dirección del movimiento, como les he mencionado. Se da movimiento hacia la izquierda, positivo hacia la izquierda. Que haría F. Menos la fricción A. Menos la tensión. Menos la fricción B. Eso es igual a 0. Reemplazando. Ya sabemos que, de acuerdo a esto, la tensión. Dense cuenta de lo que hemos obtenido acá en la parte superior. La tensión es igual a la fricción. Y sabemos que esa tensión es 1 newton. Entonces, ¿qué haría? Fricción 1 newton. Tensión 1 newton. Fricción B, por definición, sería mu por normal. Pero, ¿cuánto es la normal para el bloque B? Aquí, a veces, solemos cometer errores. ¿Cuánto sería la normal para el bloque B? Entonces, decimos, sumatoria de fuerzas en Y. Tiene que ser igual a 0. Positivo hacia arriba. Para el bloque B. Que haría normal B. Hacia abajo va normal A. Hacia abajo va el peso de B. Esto es igual a 0. Y, por lo tanto, normal B es igual a normal A. Más el peso de B. Pero normal A, ¿cuánto vale? Normal A vale doble B A, de acuerdo a esto. Normal B es igual a peso de A. Más peso de B. Todos estos valores ya los conocen. Ustedes reemplazan aquí. Esto sería menos 2. Menos mu, que es 0.4. Normal B sería la suma de los dos pesos. Peso de A más peso de B, que sí tienen como datos en el problema. Ustedes reemplazan esto en la calculadora y les quedaría que la fuerza F aplicada obligatoriamente es 4.8 N. La respuesta sería esta de aquí. En este problema, o en este examen, estos fueron los temas que se evaluaron respecto a los contenidos que actualmente se están revisando. Es para que ustedes tengan una idea de qué podrían encontrarse en la evaluación. Muchos éxitos y cualquier cosa, dejen un comentario para poder ayudarlos. Eso sería todo. Gracias.